El teatro de la ópera de Maracay recibió a los haragüeños con la obra Dijana Acúa, una pieza teatral que relata de forma dinámica y divertida la trayectoria histórica de Venezuela. Empezamos a investigar mucho para ver cómo hacíamos para contarles a los niños y a las niñas la historia de Venezuela sin que sea muy pesada y empezamos a crear algunos personajes que suelen ser personajes clichés, que suelen ser personajes conocidos en lo que son los cuentos de hadas. Los niños están muy familiarizados con ellas y a partir de allí empezamos a crear todo lo que sería la parte histórica y enlazamos con coreografías, canciones y bueno como vimos hoy los niños, las niñas y los adultos la disfrutan muchísimo. La obra contó con la puesta en escena de 15 actores de la agrupación de artes Teatrofia, donde también participaron artistas invitados. Niños de verdad cada vez que ven el personaje de Acúa se identifican muchísimo, creo que lo comparan mucho con la animación, con las comiquitas de las películas que ven en casa. Ahorita estoy representando a la reina de España en la obra y bueno espero que no se pierdan esta maravillosa pieza teatral. La obra infantil Dijana de Acúa tuvo una receptividad a butacas llenas durante el fin de semana de su estreno en el Teatro de la Ópera de Maracay.